Talalalalala Muy buenas familias, estamos aquí en el IFEMA en lo que va a ser Dolapadri Guess Week y os lo voy a enseñar un poquito para los que queráis venir mañana pues si os apetece venir pues a ver las cosas que hay y lo que no hay Ahora, obispo, tengo un sueño que flipas realmente es por la tarde pero me está dando el bajón no sé por qué Venga, ahora nos vemos dentro ¡Como! ¡Como! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!